Nos encontramos en la sede de Solís, viendo en la primera ronda el abierto de los Estados Unidos, en la octava categoría de Remera, la Argentina, acá de este lado lo tenemos Ariel Irigoyen, se está enfrentando a Diego León, partido que se está jugando en la cancha número 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora está sacando a Diego, que justamente tira a su derecha afuera. Le recordamos a los jugadores que el 31 de octubre se estará jugando el torneo de Caroline en Pinamar. Lindo torneo para sumar puntos para el Master, para pasar un fin de semana toda joda. Ahí vemos las dos le falta de Diego, saca 0.30. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!